Ya eres socio de deportes, todo está preparado para el curso que viene. El servicio de deportes de la UPV presenta novedades en el ámbito deportivo y también en las formas de gestión. Tenemos, por ejemplo, cardiofeedball, tenemos PEF, que son pecho, espalda y brazos, que es una actividad dirigida fundamentalmente para fortalecer el tren superior. Y tenemos también COCIMBA como actividad nueva en Aula Salud. En cuanto a la gestión, las novedades están relacionadas con las escuelas deportivas. Por primera vez abrimos la posibilidad de participar en un rango muy pequeñito de actividades, pero en todas las escuelas deportivas, a los miembros de la comunidad universitaria que no son socios de deportes. Las tasas para ser socio de deportes son las mismas que en los últimos años. Anuales, en el campus de Vera, para el alumnado son 65 euros. Para el personal investigador y de administración y servicios, 100 euros. Y para asimilados, es decir, familiares, trabajadores del campus y alumni plus, la tasa anual es de 150 euros. Precio que baja a los 30, 50 y 90 euros respectivamente en los campus de Gandía y Alcoy. De momento ya hay algo más de 5.700 alumnos que al formalizar su matrícula han decidido ser socios de deportes de la UPV. Si aún no lo has hecho, puedes darte de alta de forma inmediata a través de la Intranet, con la garantía de poder darte de bajas y demuestras que no has utilizado los servicios que se ofrecen pasado el tiempo por el que te has matriculado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!